El número de inspectores se ha incrementado dentro de lo que es el programa control y vigilancia a los planes de protección de vida silvestre. Esto con la finalidad de optimizar y brindarnos un trabajo más efectivo donde nosotros podamos parar lo que es el tráfico ilegal de productos o subproductos que provengan de origen silvestre. Estos nuevos inspectores que han pasado a los puestos de control han sido previamente capacitados explicándoles las normativas existentes para el tema de fiscalización de estos subproductos y también para proceder a levantar un acta de decomiso. El programa control y vigilancia, los resultados que debe mostrar es el tema de fiscalización y el control de tráfico de vida silvestre.